¡Más crónico! ¡Más crónico! ¡Más crónico! Va a comenzar el partido de intermedia All Boys Cups NoBO ¡Más crónico! ¡Bravo! ¡Más enorme! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Muy bueno, Prano! ¡Muy bueno, Prano! ¡Bien, Batu! ¡Prano, cambia la entera! ¡Puedo, puedo! ¡Arriba! ¡Suele! ¡Puedo, sube a la derecha! ¡Puedo, sube la derecha! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, Flano! ¡Bien, Flano! ¡Bien, Flano! ¡Bien, Flano! Salí nomás. 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Luca! ¡Luca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Coña, lo que se nos da! ¡Pero, lo que estamos en cuenta! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sanur, dale! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! 5-3, Old Boys arriba ¡I favour la noche de *** 6-5 7-6 Operando el equipo de Mathias Unito de los 2 posibil shame start about Belaldo Así que erase ¡Aquí va a la izquierda! ¡Aquí va la izquierda! ¡Aquí va la izquierda! ¡Aquí va la izquierda! ¡Muyéste! 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 ¡Los vas! ¡Los vas! ¡Los vas! ¡Los vas, los vas! ¡Vamos, vamos! ¡El lente entiende! ¡El suelo! ¡Los blancos! ¡Los blancos! ¡Los blancos! ¡Los blancos! ¡Diego! ¡Demo! 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 ¡Van a tirar la pelota intensiva! ¡Deste, nos da la patrisa! Sí, este es. ¡Vamos! ¡Chachos! ¡Vamos! ¡Ticho arriba! ¡Ticho arriba! ¡Ticho arriba! ¡No! ¡Ticho arriba! ¡Muclilla! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Muquietos! ¡Praso! ¡Presión! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Aspátenle! ¡ Carolyn! ¡Austria! Cusi ... ¡Gracias! 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 ¡I ¡Gol! 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 Una pelota Es blanca Es roja ¡Vamos! Lo vio, no lo vio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 etwas. ¿Está prendida? AdAKE SU! ¡Suscríbete! 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 ¡Van a mamar, van a mamar! ¡Van a mamar, van a mamar! ¡Van, no puede! ¡Ven! ¡Ven, perro! ¡Dale! Tenemos un 2, 1, 2, 3... ¡Rubias, Roseto, va adelante! ¡Vení! ¡Arriba, Roseto! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venora! 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 ¡Bien! ¿Cómo estáis, Vito? Bien, rápido, rápido. ¡Ven! 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 ¡Apura, apura! ¡Ven! Pero el convertido El marcado queda 12 a 10 a favor de Kops 12 a 10 ¡Gracias! ¡Soy la gente! ¡Control! ¡Control! ¡Abra, tía! ¡Cuidado! ¡Aguas con el pecho! ¡Aguas con el pecho! ¡Vamos con el pecho! ¡Vamos con el pecho! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aguas con el pecho! ¡Arriba, abierto! ¡Arriba! ¡Los pechos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Vamos! ¡Aye! ¡Aye! ¡Gol! ¡Ciadra! ¡Vale, dale! ¡Cuatro! 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 ¡Cero conmigo! ¡Aplo junto los cuatro! ¡Aplo junto los cuatro y arriba! ¡Ale yo, en Perro! ¡Mir cuatro! ¡Abró ese tío! ¡Ciéndose! ¡Jonesa! ¡Juanesa! ¡Juno los cuatro, Chelo! ¡Ven pa' conmigo! ¡Ale, aca dale! ¡Buenco! ¡Fuerca! 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 ¡Ale, fuerca! ¡Puño, puño! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pacho! ¡Vamos, Pacho! ¡En final! ¡Pale, dale, papá! ¡Rutti! ¡Dale, Diego! ¡Quieto abajo! ¡Quieto abajo! ¡Adentro, Chelo! ¡Cabeza adentro, Chelo! ¡Bruno, Chelo! ¡Cuidado, Leric! ¡Aroba! ¡Aroba! ¡Arroba! ¡Arroba! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Número 13. ¡Vamos! 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 ¡Voy a ver el intercom aquí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Cois! ¡Vamos, Cois! ¡Gracias, chico! ¡Gracias! ¡Viva, viva! Viene gente, coño. ¡Cuidado, cuidado! Cuidado a Juli. ¡Viva, cuida! ¡Vala, vale! ¡Vala, vale! ¡Vala! ¡Vamos! 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 ¡Vimos! ¡Vamos! 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 Espírituaje ¡Vamos! 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 Fragile Boys Este embarcador 22 a 12 El número 26 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 El número 26